Inmediatamente para hablar del producto que usted es, doctor Armando Rosado, médico veterinario, responsable del grupo Corina. Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Muchas gracias. Hoy hemos traído un producto especial para aquellas producciones que tienen vacas, que tienen toros, aquellas ganaderías que son tanto de producción de leche como de engorde. Hablamos de los productos CoriVacunos de Corina Alimentos. Ya sabes, ¿cuáles son los beneficios de los alimentos que ofrece Corina para vacunos? Como lo mencioné al comienzo, tenemos tanto para producción de leche, para las ganaderías que son de producción de leche, acá presentamos el Cori Lechera. Y tenemos también para los vacunos de engorde, para tener un buen acabo de la carne, para que el toro llegue con buen peso al momento de ser llevado ya al lugar de terminación, al lugar del acabado. Y para la producción de leche, ¿cuál crees tú, qué alimento ofrece Corina para una mayor producción de leche? Tenemos el Cori Lechera alta producción. ¿Qué pasa? Exactamente. Vamos a hablar tanto de lo que es calidad como cantidad de leche. Hablamos de calidad cuando el alimento produce leche de buena calidad, que presenta buenas proteínas, buena grasa al momento de ser consumido. Y también de cantidad cuando produce más litros de lo que se debería esperar. Una vaca que está produciendo 20 litros con el Cori Lechera de alta producción puede llegar a producir hasta 30 litros de leche al día. Ya lo saben, simplemente usted tiene que ver todos los productos de Corina. Corina Alimentos Balanceados. Adelante, Taip. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de alimentos balanceados para el consumo animal. Ofrecemos nuestro corimicín, que es un alimento preiniciador para los pollos, gallinas de postura, pavos, patos, con un excelente resultado. Este es nuestro producto, los alimentos concentrados, desde el inicio hasta la puesta al mercado. Nuestro producto estrella, los Novapic, que son para los cerdos, demostrado con registro y los resultados de manera excelente. También tenemos el Corizana, que es un alimento medicado, preventivo para cuando los animales están en una etapa como el moquillo o algún tipo de cualquier otra enfermedad, exclusivamente para aves. También tenemos nuestro alimento peletizado, que brinda los mejores nutrientes a todos nuestros clientes. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen, esta megafábrica para contarle al país lo que es Corina. Estamos con Ivana Barraza, asesora gastronómica del Grupo Corina. Cuéntanos Ivana. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarnos al programa. El día de hoy te hemos traído unos alfajores, hechos con la harina Premium de Corina. ¿Estos alfajores están hechos con esta harina maravillosa? Sí, sí. ¿La Premium? Sí, te invito a que pruebes uno. ¿En este instante? Por supuesto, ni loco que fuera. Bueno, la harina Premium es hecha a base de maíz, no contiene gluten y gracias al proceso de Corina es que obtenemos una textura súper fina del grano. Mmm, de acuerdo. ¿Qué tal está el alfajor? Si no, no me hubiera chupado de dos. Bueno, quiero contarles que esta harina, aparte de no tener gluten, es para el consumo de las personas que no tienen, o sea, son cetogénicas y no pueden comer gluten. Y también aporta nutrientes, antioxidantes, no tiene aditivos, ni azúcares, ni colorantes. Extraordinario. Gracias, asesora, en Corinas para Consumo Humano. ¿Quieren saber más? Adelante, Dave. Nos encontramos en la más grande corporación de industrias alimentarias, Corina. Hoy les voy a presentar el universo de productos que tiene Corina. Estamos en la línea de consumo humano. Le ofrecemos nuestra harina de maíz Super Premium, nuestra harina de maíz Premium, que es especial para la elaboración de bróster. También tenemos nuestra gris de maíz, que es un producto para las cervezas, para los snacks. También tenemos la sémola, que es especial para las sopas. Leonidas, quiero agradecerte, pues hoy lo conocen. Esa megafábrica para contarle al país lo que es Corina.